No, él cobra por salir en el vlog, respeto tanto al amante que a mí, voy a ponerle un pito a esos comentarios en mi video Bueno, la cosa es que tengo tres días en Paracas y el 31 lo pasamos en un hotel, en la fiesta del hotel, que estuvo, como estuvo la fiesta del hotel Estuvo un poco aburrida, estuvo un poco bastante aburrida y el primero nos fuimos a unos carritos que van por una parte de Paracas, por unas playas cerca de la mina, la playa roja y eso sí estuvo bien chévere ¡Gracias! 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 ¡Estuvo bien! ¡Es el primer caso de Paracas! ¡Gracias! Para YouTube, cuéntren algo de la experiencia del viaje, de los carros... Esto vale más la pena que un desayuno en el hotel, que un almuerzo en el hotel. Ay, Carla, se me enganchó. Emancipador. Emancipador. El desayuno es un fracaso. Sí, ya lo sabíamos. Pero no confiamos en los reviews de internet. Y la bajada fue chévere, ¿no? Que... Fue horrible. Y no estaba grabando en ese momento. Yo solo pisé el acelerador, Juan. Carla, vamos a manejar. Yo voy a manejar el lugar que está en mi coche, ¿no? No quiero ir contigo. Porque yo quiero ir contigo. No quiero ir contigo. ¿Qué ha pasado? No quiero ti. Adivinen a quién le tocas manejar ahora. Sobreviviremos. ¿Tu manejas bien? Adivinen a quién va a manejar. Qué. No. Pueden cuidado de hoy, no sé. Por qué cuidado. Estamos en los perros en una pica y no se como todo vale, pero va a ver ahí se le chula en el acelerador, mamá si, ah no, falta alarma hay una otra hay una una por la vía por la vía ahhh Carla, Carla, dale suave los frenos son largos los frenos son largos vamos como esto de acá vamos como esto de acá pero largo quiere decir que cuesta frenar o sea, frena y no frena toque tienes que darle suave, o sea frena con tiempo ya que va a parar, estamos cambiando te dio miedo? si, ya que me dio miedo tienes que ir por la vía, Carla no, no, tienes que meterse en la ruta no, no Carla, no, no lo puedes pasar te acaba de decir que no te acaba de decir que no, muchacho no, no, no vamos a cambiar y bueno, ahorita vamos a las Islas Ballestas no, no oye, es miércoles un día de miércoles es claro que no si, porque estás hablando estás contando cosas cuarto individual doble con un baño y este cuarto individual doble y les voy a mostrar mi cuarto que este cuarto es mío lo descubrí yo a última hora porque pensábamos que que nada más eran los cuartos de arriba y resulta que descubrí estos son los residuos de ayer yo no estuve aquí, yo estuve durmiendo en serio, no, claro este es como un tendedero y bueno, está medio desordenado pero este cuarto estuvo genial o sea, estoy yo aquí solita con baño y todo aunque no salió el agua fría allá está el cuarto de mi amiga y les voy a mostrar la casa por fuera es un bungalow, se llama eh, hotel emancipado la piscina es muy fraude pero el hotel es bien bonito un 7 también, primero porque tienes la playa enfrente y la playa está feita ahorita pero puedes hacer este kayak, puedes hacer ¿cómo se llama el que quiero hacer yo? de la tabla con el palito para allá está la playa pero en sí también el hotel lo vendieron como con salida con vista al mar y no, no tiene vista al mar con vista a la pileta a las fuentes hay que evaluar eso también antes de decir escucha, vamos a contar lo de la fiesta de navidad este hotel vino con obviamente con una fiesta de navidad que no era en el mismo hotel sino que era en otro hotel pero nosotros queríamos ir a la fiesta del hotel de enfrente que se llama Luxury Paracas pero la entrada nada más a la fiesta eran, ¿cuánto? 250 dólares 250 dólares por persona salida un poquito salida un poquito la carga se quedó porque no sabe manejar Tiene... Ah no, pero están esperando con nosotros. Los alcanzo. Bueno, Quique se acaba de quedar accidentado allá atrás. O sea, no accidentado, sino que no le arranca la mota prendida, pero no arranca la mota. Ya empezamos. Carla no vino. ¿Por qué no vino Don Carlita? No le vino porque... Bueno, por empezar ella no sabe manejar. No sabe manejar, pero sabía que íbamos a las motos y pagó el ticket. Bueno, ni modo pues, ella se ha quedado porque tiene miedo. Es cierto, la motos es bastante inestable. Puede tener bastante dominio. Mejor dicho, hay que tener ya el conocimiento de manejo. Porque el que no sabe prácticamente, pues, se acude por un costado. Ya nos ha pasado a nosotros ahí en la canción. Ahí viene. Ahí está. Se apagó Se apagó Se apagó Se apagó Esto es demasiado Se volvió a quedar accidentado ¿Qué tal su vida? El carro no corre mucho ¿El carro no corre mucho? ¿Corre mucho? Yo lo veo lento Se ha asustado ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Es de coñeta Para eso lo de eso no soy ¿Qué? Está desarmado Por quererme adelantar Y no darme paso Acá frenó el toque Ah, tú también Prenaba 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 La historia ahorita Es que el buggy de mi italiano se acaba de caer sin batería ¿Y cuál es la solución? Para ir con gasolina dice ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema? Porque estamos en muchas temporadas Sí, se ha quedado Demasiada para... Se está desvalorando las fotos Se está señalando la cámara Ah, a José se le cae esta parrilla Se le cae así Te puedes matar con eso Claro Puede haber tramado todo Y para colmo Y para colmo yo le clavé atrás también Algunas de esas Pero no mal que tú te quitaste Porque si no te quitas Yo pre-tejo ¿No? Tejo Te quiero dar al toque Si no te quiero dar al toque No te quiero dar al toque Te voy a hacer Imaginé que yo me iba a salir volando Así como una bicicleta Para salir volando Yo también Me agarre fuerte Me agarre fuerte Me agarre fuerte No es imposible manejar y hacer video Pero esto es espectacular Voy a tratar de mostrarles un poquito Porque es hermoso Lo oro Bueno tío Tú Lo o do Pero Pues No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.